Con ustedes, la tumba de Cristo. La tumba de Cristo. La tumba de Cristo. La tumba de Cristo. Se supone que cuando la piedra estaba aquí, tapando esta entrada, los romanos colocaron una vara de hierro que iba desde el pequeño hueco. Desde el pequeño hueco que podemos ver allá hay un pequeño hueco, como un pequeño túnel, pequeñito ahí. Entonces, de ahí se extendió una vara de hierro hasta la parte izquierda de la tumba. De tal manera que la piedra estaba sujetada por esa barra de hierro para que el cuerpo de Cristo no pueda salirse. Luego, luego tenemos que en la parte izquierda de la tumba, no sé si se logra ver, pero debería haber una especie de gancho, ¿no? De hierro, una especie de clavo o estaca de hierro que tenía que sujetar esa barra que se extendía desde la parte derecha de la tumba. Entonces, todo esto, ¿para qué? Para que el cuerpo de Cristo no fuera retirado, para que el cuerpo de Cristo no fuera supuestamente robado por los discípulos. Ahora que vamos a entrar a la tumba, también vamos a ver algunos detalles importantes que menciona también Ron Wyatt. Y bueno, nos vamos. Bueno, ahora nos encontramos en la tumba de Cristo. Y si nosotros vemos ahí en la parte izquierda donde está enfocando la cámara, esa parte fue aumentada, fue tallada rápidamente cuando Cristo vino aquí a la tumba. ¿Por qué? Porque Jesús era más alto que José de la Antía. Entonces, Jesús no alcanzó, el cuerpo de Cristo no alcanzaba aquí en la tumba. Es por eso que esa parte hueca, la parte izquierda que está enfocando la cámara, fue tallada rápidamente para que los pies de nuestro Salvador puedan entrar ahí y su cuerpo puede entrar en esta tumba. Impresionante cómo todo lo que se dice en la Biblia fue corroborado. La tumba de Cristo. Y la parte hueca fue tallada a última hora para que los pies de Jesús puedan alcanzar en esta tumba, porque nuestro Salvador era más alto que José de la Antía, por lo tanto su cuerpo no entraba aquí. Por eso que fue aumentada esta parte. La tumba de Cristo. Impresionante. La tumba de Cristo. La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios